Hoy llegan del equipo rojo, Chelita, con César, Valeria, y Samuel del público, del equipo azul, Navila, con Diego, Gustavo, y Jordan. Queda con ustedes Arturo de la Garza. Bienvenidos a Divigana, gracias por acompañarnos en esa tarde. Ya tenemos listos los equipos, como ya vio, el equipo rojo comandado por Chelita, y el equipo azul por Navila. Perfecto, vamos a comenzar con el primer concurso, que es cara a cara. Vamos a ver de qué trata, adelante. Cara a cara. En esta foto hay dos famosos combinados. Su reto será adivinar qué personalidades están fusionadas. Se darán puntos parciales por cada artista acertado. Cara a cara, invitamos a que pasen aquí al frente de las capitanas del equipo, venga Chelita y venga Navila, por favor, porque tendrán que identificar estos dos rostros que tenemos a mis espaldas que ahorita van a aparecer. Ya saben, la primera que oprime el botón es la que tiene derecho a contestar. Así es que, maritos para atrás, estamos listos viendo la pantalla. Adi Vigana, vamos a ver el primer rostro, y es Navila. Jennifer Aniston. Y Y... Chalita puede robar. Jessica Parker. Jessica Parker y... Jennifer Aniston. Y Jennifer Aniston. Ok, vamos a destapar las caras y es Nicole Kidman y Jennifer Aniston tiene un punto. El equipo de Navila, muy bien, el equipo azul. Vámonos a sus lugares, venga para acá César, venga para acá Diego, porque tendrán que identificar el siguiente rostro. Vamos a ver. ¿Todo bien? Estoy nervioso. ¿Por qué estás nervioso, César? No sé, quiero llorar. No llores, no llores. Pon atención, mejor a la pantalla. Vamos a ver de qué se trata. Adelante. ¿Quién es? No pueden ayudar, no pueden ayudar. Ustedes son los que tienen que saber. ¿Ya? Si no saben, sí. Ok, César, adelante. Yo pienso que es este... Jacobo Saludovsky. Ajá. Y este... Ay, no me acuerdo cómo se llama el de Harry Potter. Ok, tú puedes robar. ¿Quién crees que sea? Yo creo que es el que sale... El que sale... Ya no le dieron chance. Muy bien, vamos a tapar los rostros y es Ashton Kutcher y también tenemos a Tobey Maguire, ¿ok? Así es que... El Spider-Man, sí, muy bien. Vámonos a sus lugares. No consiguieron ningún punto ahora. Toca el turno de Gustavo y de Valeria. Vengan aquí al frente. Vamos a ver si corren con mejor suerte y logran identificar la siguiente. Cara a cara. Ay, no, Dios de mi Dios. ¿No? ¿De plano? ¿No? ¿No se les hace algo extraño, una cosa extraña, una Stanger Things? ¿No? 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 Bueno, no, pues ya ni modo. Ya le vas a tocar. Ya fue demasiado tarde, Valeria. Vamos a desaparlo y es Millie Bobby Brown y Ellen Farring. Ok, Ellen Farring. Y vámonos ahora a sus lugares. Es que es la de Stranger Things y es la de, o la de, o la de, la hermana de la cenicienta. Vámonos ahora, Samuel. Venga para acá, Jordan. Para acá, por favor. Unos mexicanos, por favor. Unos mexicanos que fruta vendían. Cirola, Chabacano, Melón y Sandía. Vamos a ver si los identifican. Adelante. Pero no puedes ayudar, Ravila. Ok, Samuel. Ben Affleck. Ben Affleck y... Eh... Tu puedes robar Cuasimodo. Tu puedes robar Jordan. Ben Affleck. ¿Y? ¿Cómo se llama el de Thor? El de Thor. Pues vamos a ver si es Thor o no Thor. Vamos a ver. Es Leonardo DiCaprio. Y Ben Affleck tiene un punto. El equipo no tiene... ¡Ah! Me están informando. Me están informando que Chelita hizo trampa. ¡Ah! Que Chelita le dijo a Samuel la respuesta. No, no, dije... ¡Qué barbaridad! Teniendo en cuenta las reglas de este programa... ¡Qué barbaridad! Y te las pasaste por alto. ¡Qué barbaridad! ¡Qué estornudé! ¿Cómo que estornudaste? Miren, vamos a ver el momento preciso. Vean. Ahí está. Ahí. ¡Clarito! ¿Qué dijo Ben Affleck? Lo siento mucho. No tiene ningún punto. El equipo rojo. La cosa es... ¿La daremos al equipo azul? No, yo creo que no, porque se la regaló. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no! ¡Sí, claro! Mejor vámonos al siguiente concurso, que es la Cancioncica. Chequen de qué trata. Iris, nuestra asistente virtual, leerá la estrofa de una canción. Se darán puntos por artista y el título de la composición. Cancioncica. Cancioncica. Invitamos a que pase de nueva cuenta Nabila y Chelita. Tendrán que identificar estas canciones, pero primero tendemos... Vengan para acá, sin miedo. Sin miedo, sin miedo al éxito, muchachas. Pero sin miedo, pero sin hacer trampa, Chelita. Ya, ya no voy a hacer trampa. Ya viste, perjudicaste a tu equipo. Podría haber tenido un punto muy valioso que podía llegar a ser significativo al final. Bueno, a lo mejor nunca lo hubiera atinado, pero bueno. Vamos a escuchar a la protagonista de este concurso, Iris. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Arturito. Buenas tardes. Nabila, qué guapa te ves, amiga. Pásame tu secreto. Por cierto, Chelita, amiga, ya me enteré que andas de traviesilla. ¿Cómo que te gusta grabarte? ¿Qué atrevida? ¿Cómo? ¿Qué grabas? ¿Tik Tok, supongo, verdad? No, me grabo con mi marido. Ok. Desayunando, cenando, meretando. No, precisamente. Ok. ¿Rutinas? ¿Cenando? Extremas. Extremas, exacto. Ah, una cena extrema, o sea que es doble pizza con hamburguesa y helado encima, o cómo. Mira, tú eres tan bueno que no, precisamente, pero... Ok, ¿no entremos en detalles? Sí, mejor no, porque... Sí, porque son las cinco y cachito de la tarde y no podemos entrar en esas cosas, ok. Después me quitas más puntos. No, yo jamás te voy a quitar nada, mi querida Chelita. Hay que ponerle atención a Iris para identificar el título de la canción y quién la canta, ok. Vamos a poner las meditas para atrás. Y la temática es muy importante. Son canciones que fueron un éxito en el año 2010. Ok, para que hagan memoria, hagan memoria, ok. Iris, te escuchamos. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no... Ah, colgando en tus manos. ¿De quién? Marta Sánchez y este... ¡Ay! ¿Te lo sabes completo? No me acuerdo. No. Ok. Está, está... Vamos a poner la respuesta. ¡Sí, sí, sí! Y es colgando en tus manos de Carlos Baute, pero también canta Marta Sánchez. Así es que te vamos a dar los tres puntos para el equipo rojo. Muy bien, vámonos a sus lugares. Y ahora llega el turno de César y de Diego. Y Chelita quiere cantar. Muy bien, muy animado César, muy animado Diego. Vamos al momento de la segunda cancioncica. Iris, te escuchamos. No eres la persona que pensé que creí. Que pedí mientes, me haces daño y luego te arrepientes. Ya no tiene caso que lo intentes. Ya no... César, César. Es la que canta este rake de Ya no te arrepientes, se llama. Ok. ¿Puedo robar, Diego? Es la de Ya no tiene caso que lo intentes. ¿Cómo se llama la canción? Se llama Mientes, de Camila. Ok. Vamos a esta party, es... Efectivamente, Mientes, de Camila. Tres puntos para el equipo azul. Y como dicen, Mientes, me haces daño y luego te arrepientes. Ay, me han inspirado, me han sonido todo. Venga para acá, Valeria, véngase para acá. Venga para acá, Gustavo, muy bien. Venga para allá. Pongan atención, pongan atención. Ya hallaron la onda de qué época musical es el ambiente. Así es que, Iris, te escuchamos. Yo nací para ti y tú también para mí. Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor, sin tu amor, mi niña bonita. Mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas y siento que vuelo más... Gustavo, no puedo voltear. Ok. Mi niña bonita. ¿Mi dulce niña? Mi dulce niña. No, no. Valeria, puede robar. Mi niña bonita. Mi niña bonita. ¿Alcanzas a decir quién la canta? Tranquila. Tranquila. No sabes muy bien. Vamos a desapar la respuesta y es... Mi niña bonita de Chino y Nacho. Un punto para el equipo rojo. Y échale, Danzi, Michelita. Vamos a ese car, claro que sí. Un punto muy importante. Y ahora llega el turno de Samuel y de Jordan. ¿Estás listo, Samuel? ¿Estás listo, Jordan? Listo. Ustedes, si no es indiscreción, ¿qué hacían en el año 2010? Estaban en el kinder, en la primaria, en la secundaria. Estaban en el baño. ¿Estabas en el baño? Bueno, todo el mundo estuvo en el baño. Muy bien. Hay que poner atención a la última canción. Si hay puntos muy importantes en juego. Iris, te escuchamos. Que yo te quiero a quinientos y perdí o mentiras son dividí contigo porque esa vuelta no es pa' mí que yo te quiero amarrado aquí. Oye, mami, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca. Oye, papi, vuélveme loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca. Rabiosa, 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 rabiosa. La canta Shakira. Shakira, ¿y qué canción es? Rabiosa. Rabiosa de Shakira. Iris, te escuchamos. Y efectivamente es Rabiosa de Shakira. Y con la música de Shakira, todo volumen. Nos vamos a una pausa, no me la cambie. Seguimos en Adivínala. Adivínala, ea, ea. Oye, papi, vuélveme loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca. Rabiosa, rabiosa, rabiosa. Gracias por acompañarnos y vamos a dar en este momento los puntos que han sumado en nuestros dos concursos los participantes del equipo rojo y el equipo azul. ¿Ok? Pero yo quiero platicar un poquito con ustedes, César, Valeria, Samuel. ¿Ustedes son amigos de dónde? ¿Por qué formaron su equipo? Este, me comentaban que se dedicaban al entretenimiento. Sí, nos dedicamos al entretenimiento. ¿Qué? Al entretenimiento infantil. Al entretenimiento infantil. Hacemos chú para niños y ya tenemos ya como ya 15 años. Una trayectoria. Ah, ¿en serio? Animadores infantiles. Youtuber, influencer, ya también. Ándale, también le mueven a todas las plataformas de redes sociales. Hermana. ¿Cómo ves tú, Chilita? Qué maravilla. Qué maravilla, ¿verdad? Digo, tú que ya eres toda una posesionada en las redes sociales también y en los medios de comunicación. Este, pues que todo el mundo, el sol sale para todos. Sí, la verdad, muchas felicidades porque ya las, ahorita ya nos seguimos en las redes sociales y veo que tienen mucho talento. Me gusta. Muy bien, mucho talento. ¿Y cuál es el show favorito que les gusta personificar o hacer? No, no, no hacemos eso. ¿Ah, no? Es para niños. Ah, pero eso, ¿chopar a niños? Ah, son de retos. Ah, de retos. Ah, hacen como concursos todo eso. Como concursos y nada. Ah, espero que no me roben un concurso de los de aquí, por favor. Ah, no se cae. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos y también me toca participar. ¿Qué onda? ¿Qué pasó, Navila? Me es pirateada. ¿Hazla es pirateada? Ya está tu pirata. Me es pirateada los concursos. Los concursos. Aquí tus compañeros Diego, Gustavo y Jordán son... Comunicólogos. Comunicólogos, claro, es bien importante. ¿Y en qué ramo de la comunicación les gustaría ejercer a cada uno de ustedes? A mí. Perdón, no primero. Ok, no, pues en... No, después en... Primero. Primero. En noticias. En noticias. Te gustaría dedicarte al mundo de las noticias. Jordán me dijo que le gusta la cosa audiovisual. Audiovisuales. Audiovisuales. Ah, sí, te gusta toda la sonda de la edición y la animación. Me gusta mucho el medio. El medio, bueno, completo. El medio. Perfecto. ¿Y tú, Diego? Yo, la verdad, nada que ver. Yo me gustaría estar en Recursos Humanos de una empresa o así. Ándale, en Recursos Humanos. Muy bien, para que nos contraten cuando ya no trabajemos en estos lugares. Para el currículum. El currículum. Muy bien, exactamente. Pues muy bien, bienvenidos, ya sabes. Si tú quieres formar tu equipo de tres personas, puedes venir aquí a Divigana, mandando tu correo a divigana.com. Con sus nombres, la edad que es bien importante, y también un teléfono de contacto para que puedan venir aquí a participar con nosotros. Y tenemos grandes regalos para ustedes. Es momento de continuar con el siguiente concurso, que es... Bueno, no, tengo que darle puntos, perdóname. No le he dado puntos. ¿Qué puntos, Arturo? Los puntos. Es muy importante. El equipo rojo, el equipo de Chelito, ustedes tienen la cantidad de... ¡Siete puntos! ¡Siete puntos! Y el equipo azul tienen cuatro puntos. Pero apenas vamos arrancando motores. Vamos con el siguiente concurso, que es... ¡A qué me sabe! Vamos a ver de qué trata. Aquí los participantes estarán pegados espalda con espalda, y con los ojos tapados tendrán que probar diferentes alimentos, y describirlos de la mejor manera posible para que su compañero de espalda adivine de lo que se trata. ¿A qué me sabe? ¿A qué me sabe? Cada platillo tendrán que identificarlo y serán puntos dobles. La ventaja la lleva el equipo rojo. ¿Quieren comenzar ustedes o que comience el equipo azul? Ellos, ellos, ellos. Empieza en azul. Muy bien. Venga para acá, Navila. Ok, Navila y Diego, son los seleccionados por su equipo. Gracias, Jordan y Gustavo, por su caballerosidad. Ella, ella. Pero Navila dice, yo soy fuerte, yo tengo, aparte de hambre, tengo muy buen gusto. Claro, porque no he comido. ¿A poco sí? Sí, claro. Muy bien, nos ponemos Diego, espalda con espalda con Navila. Espalda con espalda. Ok, ahí está. Nos bajamos. Vamos a dar la vuelta aquí para que quédese al frente. Y yo los voy a ir dirigiendo, ok, junto con Sam, para que vayan probando cada platillo. Nos entrelazamos de los brazos, por favor, para que sea más fácil poder hacer el movimiento. Descríbanlo bien, exactamente, si la característica de cada elemento, sin decirle qué elemento es, por supuesto. Ok, tienen dos minutos con treinta. Es momento de iniciar. ¡Adiviana! Muy bien, Navila, nos agachamos, nos agachamos, nos agachamos, nos agachamos para probar. Es dulce. Pero pruébalo, no lo has probado. Es que huele dulce. Huele dulce. Vamos, vamos. ¿Podrá hablar con la boca llena? ¿Puede que el sabor? Eh, no. ¿Es un sabor oscuro? Chocolate. ¿Eh? ¿Es un sabor oscuro? Ajá, pero ¿qué es? Es crujiente. ¿Pastel de chocolate? No, es de escrujiente. El pastel no es crujiente. ¿Chocolate, barra de chocolate? Es no. ¿Galleta? Ajá, ¿de? ¿De qué? Galleta de chocolate. Galleta de chocolate, damos vuelta. Ahora llega el turno de Diego para poder degustar. Ahora sí, Diego, agachamos, nos agachamos, nos agachamos. Vamos a ver. ¡Ah, caray! Muy bien. Vamos a ver. A ver. Es lo que venden las enchutenerías. La salchicha, una salchicha. No. Es de... ¿Un embutido? Delgadito. Plano. Cuadrado. ¿Falcino? Cuadrado. ¿Jamón? ¡Jamón! Muy bien, damos vuelta. Ahora vamos contigo, Navila. Otra vez. Ve, tranquilos, tranquilos, andan muy saltarines. Aguas, aguas, aguas. ¿Dónde estoy? Aquí, aquí. Con tranquilidad. Nos agachamos, nos agachamos. Ten cuidado, ten cuidado, nos agachamos. No, no digan nada, no digan nada de ustedes. ¡Toda la chingada! Aguas. Es líquido. ¡Una vez, otra! Te dan gases. Creo que es eso. ¿Frijoles? No, líquido. Lentejas. No, lo que dan las vacas. Leche. ¡Leche! Muy bien, damos vuelta. Ahora llega el turno de Diego. Vamos a ver, todavía quedan 25 segundos. Vamos, Diego. Es una fruta, es ovalada, es de color amarillo y es tropical. ¡Mango. ¡Mango! 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 ¡Muy bien! Vamos por la última, Navila. Todavía les queda tiempo. Todavía les quedan 7 segundos. Vamos rápidamente. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Navila, Navila. Me sabía lo que dijiste antes. ¡Tiempo! ¿Y si les sabe lo que sabía antes? Chocolate. No. Leche. Leche. Muy bien. Vamos a quitar a los alas, por favor, los cubreojos. Y ustedes, despeguense, hermanos, por favor. Despeguense. Aguas, aguas, aguas. No, no. Aguas, aguas. Girando, girando. Tuvieron 4 ciertos 8 puntos. El equipo azul tiene hecho muy bien trabajo que acaban de hacer. Y es el momento de que pase, por favor, del equipo rojo. Chelita. Chelita y Samuel, vengan para acá, por favor. De este lado, igual, nos bajamos, obviamente, el cubreojos. Nos tenemos que unir espalda con espalda. Perfecto. Vamos a unirnos. Espérate. Tranquila, tranquila. Estás calando el peso, ¿verdad? Estás ahí como que molando, porque la tambocha es importante aquí en el procedimiento. Muy bien. Vamos a bajar. Tienen 2 minutos con 30. Están rezando. Se están encomendando a los dioses de los gustos culinarios. No se hace. Dieron tope borreo ustedes, tranquilos. Se las hallaste. Muy bien. Iniciamos. ¡Adi mi gana! Vamos a ver, mi querida Chelita. ¿Tú qué, Navila? Es... Lo venden en el crucero. ¿Lo venden en el crucero? ¿Tú nada? No. En bolsitas. En bolsitas. En bolsitas. Y este... ¿Limones? No, no, no. Es para comer. ¿Plátanos? ¿Mande? ¿Plátanos? No, no, no. En el crucero, en el crucero. Y está con azúcar alrededor. Y cama, sandía. No, no, no. En el crucero lo comen los elefantes. El de guates. Así, pero ¿qué? ¿Salados? No, los otros. ¿Garambiñados? Exacto. ¡Garambiñados! Muy bien. Damos vuelta. Ahora tengo el turno de Samuel. Vamos con el siguiente platillo. Aquí, ¿verdad? Sí. ¿Qué, qué? No te dejas jodido. ¿Qué? ¿Se preparan ensaladas? ¿Lechuga? No. ¿Tomate? ¿Es un animal? Nada. ¿Pescado? Nada. ¿Pescado? ¿Pero cómo se le llama? ¿Salmón? No, no, no. ¿Atún? ¡Atún! Muy bien. Vamos ahora, Chelita, a tu turno. Ay, huele todo bien. Ya me arqué. Vamos. Pues es crema. ¿Qué? 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 Yo sé por qué anda de petichona. ¿Qué le tocó? Ay, lo pones en el pan. ¿Es proteína? ¿En el pan? ¿Para hacer qué? No, 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 no. Este, lo pones en el pan, sí, pero es crema. ¿Es qué? ¿Mayonesa? No, no, no. Es igual, es igual, pero... ¿Mostaza? No, 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 no. Lo pones en el pan. ¿Aderezo? Sí, pero lo pones en dónde. Pues en el pan. ¡Mantequilla! 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 ¡Ah! ¡De maní! ¿Dijo mantequilla? ¿Sí lo dijo? Sí, sí, sí. ¡Mantequilla, muy bien! ¡Ay, caramba! ¡Asuro, nos debe, nos debe segundos! ¡Está revolvando, lo siento mucho! ¡Nos debe segundos! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Rápido? Es una fruta. Fruta, mango, sandía, pera, manzana. Dale, dale, dale. Toronca, pero ¿qué más? ¿Qué color es? Es redonda. ¡Color, color! ¡Melón! ¿Melón? ¡Melón, muy bien! Vamos por la última. Dale, dale, dale. Vamos a ver. Aguas, aguas, aguas. ¡Colores! ¡Ah, mamá! ¡Ay, los haces en las pachandas! Charra, charra, charra. ¿Frijoles a la charra? No, no, no. ¡Frijoles! ¡Frijoles! ¡Muy bien! ¡Tuvieron todos los puntos! ¡La calificación perfecta! ¡Los 10 puntos! ¡Qué bárbaros! Ya se pueden despegar, muchachos. Ya se pueden despegar. Aguas, aguas, aguas. ¡Perfecto! Ya se pueden destapar los ojos y pasar a su lugar. ¡Muy bien! ¡Bien hecho! ¡Muy buen trabajo! ¡Muy buena comunicación! Y a continuación, tenemos un concurso que hace mucho no hacíamos, que es Famosos al Cubo. Vamos a ver de qué trata. Arturo dará una pista del artista que deberás buscar y poner sobre la caja de Tom el Conejo. De no ser la correcta, Tom usará su fuerza para derribar lo que lleves. No olvides poner los cubos en el orden en el que te fueron dados. ¡Famosos al Cubo! ¡Los famosos al Cubo! La ventaja la lleva ahorita el equipo rojo y decidieron que comenzaran los azules, ¿ok? Entonces, Jordan, será que tendrá que ir veloz, veloz, veloz por estos cubos y colocarlo aquí. ¿Qué? ¿Hay alguien ahí? ¡Ya se durmió! ¿Hay alguien ahí? ¡Ah! ¡Qué cosquita! ¡Toma el conejo! ¡Terno grita! ¡El conejo Tom! ¡Hola! ¿Cómo estás, Tom? ¡Mira! ¡Qué alegría tenerte aquí, Tom! ¡Bienvenido! ¡Qué bonito, conejito! ¡Mira! ¡Y es mi color como Mónica Naranjo! ¡Mira nada más! ¡Qué chulada de conejo! ¡Qué bonito! ¡Bienvenido, Tom! ¡Muy bien! Él tendrá que, obviamente, pues no hacerlo enojar, porque si le ponen un cubo que no es el correcto, él se enoja y se enoja. ¡Mira! ¡Muéstrales cómo te enojas! ¡Ah! Se enoja muy fuerte, muy enérgico. Así es que, muy bien. ¡Muy rudo! ¡Está enojado! ¡Está muy enojado! ¡Mira nada más! ¡Ah! ¡Ándale! Cuando se paran las orejas, es que hay problemas. Así es que no me lo hagan enojar. Así es que, Tom está listo y preparado. Y Tom ya está feliz. ¡Miren nada más! Él está contento, Tom. Muy bien, pero él se puede enojar. Mira cómo se enoja. ¡Ay! ¡Ay, no! Es un conejito medio bipolar, ¿eh? ¡Ay, qué lindo es mi conejo, Tom! ¡Muy bien! Vamos a ver, Jordan. ¿Está listo y preparado? Ahora sí. Nos guardamos, nos guardamos. Tom, ¿todo bien? Ya está listo, preparado. Pongan mucha atención. Tienen dos minutos con treinta. Ok, vamos aquí a prepararnos. Vamos a prepararnos. Dos minutos con treinta. Iniciamos. ¡Adi Vigana! Cantante y actriz mexicana que interpreta el tema principal de la telenovela El Privilegio de Amar con Manuel Mijares. ¡Lucero! 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 ¡Búzgala por allá! ¡Bórrele! ¡Bórrele! Vamos a ver, es Lucero. ¡Es correcto! Actor que en el 2004 actuó en la película The Perfect Score junto con Scarlett Johansson. Tom, no, es... Agarra cualquiera de los... No, no, no. En inglés. Es Tom Cruise. Tom Cruise, a ver a Tom Cruise, córrele. Tom Cruise. Arriba, arriba, arriba. Allá, 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 allá. No se pueden parar, no se pueden parar. Solamente dirigir. Ok, vamos a ver si es... Arriba, arriba, arriba. Si es Tom Cruise. ¡No es Tom Cruise! Acomodamos el que tenemos correcto y son apilados. Van, van, van para arriba, ¿ok? ¡Vámonos! ¡Corre! Te lo repito. Actor que en el 2004 actuó en la película The Perfect Score junto a Scarlett Johansson. Vamos a buscar el Mahalle. Vamos a buscar el Mahalle. ¿A Chris Evans? ¡Abajo! ¡Abajo! Vamos a ver si es Hugh Jackman. ¡No es Hugh Jackman! ¡No es Hugh Jackman! Actor que actuó con Scarlett Johansson en el 2004. ¡No, ese no es gringo, mijo! El que tiraste a Tom Evans, Chris Evans, Chris Evans. ¡Pone Chris Evans! Se tiene que sentar, no puede pararse. ¡Ah, Chris Evans! Vamos a ver si es Chris Evans. ¡Es correcto! Cantante que en el año 1990 volvió a la portada Playboy para Caballeros y se le llamó la Madonna Mexicana. Maribel Guardia, Maribel Guardia. Por ahí anda Maribel Guardia. No, no es cierto, Maribel Guardia no. La Madonna Mexicana. ¡Córrele, córrele! Vamos a ver si es Maribel Guardia. ¡No es Maribel Guardia! Acomodamos esas que tenemos correctas. Les repito, en el 90 fue portada de Playboy y se le llamó la Madonna Mexicana. Ya que le embragamos un tan, Ninel Conde, pone Ninel Conde. ¡Pone Ninel Conde! ¡Pone Ninel Conde atrás de ti, atrás de ti! ¡Agárrate! Vamos a ver si es Ninel Conde. ¡No es Ninel Conde! Vamos a acomodarlos. Les repito, en el año 90, 1990, portada de Playboy, la Madonna Mexicana. Vamos a ver, la apuesta a Yuri es correcto. Actriz y cantante que debutó en el año 2016 en la película El Arribo de Conrado Sierra en el personaje de Ninfa al cantar. ¡Tiempo! Se acabó el tiempo, tuvieron tres aciertos, tuvieron seis puntos. Puedes hacer lo que quieras, ya Tom, adelante. Y vamos a ver que le dejaron ya la tarea un poquito complicada al equipo rojo. ¿Cómo ven ustedes? No, nosotros sabemos más, nosotros somos únicos. Ni modo. Ellos fuera. A ver, Chelita, andan muy altaneros ustedes. A ver, ¿quién va a correr? No, no, aquí, él va a pasar. César corre, muy bien. Entonces, véngase para acá, Samuel, vete para acá, Chelita. Vamos, vamos, vamos. Valeria, a tomar asiento. ¿Dónde andas tú, César? Acá, a este lado. Te voy a presentar a Tom, me conozco Tom. Dale, besito, dale, besito, besito. ¿Por qué no lo quieres? No, me gustan los conejos que son de cruza. ¿Cómo que? Mira, lo vas a hacer enojar y te va a tumbar todos los cubos. Mira. No, no la vientes. Ya me lo hiciste enojar, pobrecito conejo Tom. No, 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 no. Muy bien, entonces, preparado, ya vieron aquí el panorama de los artistas. Es momento de iniciar a Divigana, actriz que es abuela de José Julián. José Julián, Maribel Guardia. Maribel Guardia. Acá está, acá está. Acá está, de este lado. Acá, acá, amigo, acá, acá. Ahí, lee, 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 lee. Vamos a ver si es Maribel Guardia. Es correcto. Cantante, intérprete de la Copa de la Vida. Ricky Martin, Ricky Martin, Ricky Martin. Acá está, acá está. Ahí, 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 arriba. Ese menos, ese menos. Le volaba, le volaba, le volaba. Vamos a ver si es Ricky Martin. Es correcto. Actriz que en el 2001 protagonizó Riding in Cars with Boys. Guau, 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 guau. Esa muchacha, esa, la, la, la. ¡Ven, ven, ven, ven! Este no es. No, no, arriba, esa, 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 esa. No, tres. Esa, dice Chelita, esa es Drew Barrymore. Y es correcto. Cantante que tuvo una relación de 10 años con el integrante de Magneto, Maurice Stern, aunque siempre la negaron porque él se negaba que se supiera todo. Eh, esa, no, la, Kanye, 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 Kanye. Esa mera, esa mera. Esa mera. Ann Haraway. No. No es Ann Haraway. Tienes que acomodarlas bien. Salta, salta. Tienes que acomodarlas de manera correcta. En orden. En orden, porque si no, se enoja Tom. Ok, le repito, cantante que tuvo una relación de 10 años con el integrante de Magneto, Mauri, aunque siempre lo negaron. ¡Fey, fey, fey, fey! Vamos a ver si es fey. Es correcto. Cantó en un concierto de los Premios Noven de la Paz en el que Barack Obama fue homenajeado. ¡Para Obama, Barack Obama! ¿Cómo, Barack Obama? A ver, otra vez se puede meterla. Cantó en un concierto de los Premios Noven de la Paz en el que Barack Obama fue homenajeado. ¡No, Barack Obama! ¿Cómo se llama la del chongo? El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. ¡Ay, ay, está acá! ¡Ariana, Ariana! ¡Ariana, acá, acá! ¡Acá, acá, acá! ¡Ariana, acá! ¡Ariana, acá! ¡Esta, mera, esa, mera! ¡Volado, volado! ¡Volado, volado, volado! ¡Volado, volado, volado! ¡Vamos a ver si es Ariana Grande! ¡No es Ariana Grande! Acomodamos de manera correcta si no nos sumamos y le repito, canto en un concierto de los Premios Noven de la Paz en el que Barack Obama fue homenajeado. ¡Yen y Berlapé! ¡Ándale! ¡Vamos a ver si es Jennifer López! ¡No es Jennifer López! Maribel, Ricky, Martín, Putina y Lola Tratilla. ¡A ver, otra vez, otra vez! Y se acabó el tiempo y aquí estoy detectando un error. porque pusieron a Faye en el lugar de Drew Barrymore, así es que salta a Toy y no tienen ningún punto. ¡El equipo rojo! ¡Vamos, una pausa! ¡Lo siento mucho! ¡Esto es Adiviana! ¡Échase encima! ¡Estamos con Adiviana, señoras y señores! Y llega el momento de darles puntos porque, ¡ah, qué duro golpe fue para el equipo rojo haber tenido esa falta! ¿Qué pasó? ¡Me acomodó mal a tu tía! ¡No me dijeron, no me dijeron ellos! ¡No! ¡Somos un equipo comprometido! ¡Mira, eso pasa por estar deportando mal con Tom! ¡Sí, sí! ¡Oh, sí! ¿Cómo que conejo de cruza? ¡De cruza! ¡Tomo! ¡Si es de las altas alcurnias! ¡Mis conejos son finos y elegantes! ¡Pues muy bien! Ustedes han obtenido hasta este momento la cantidad de... ¡17 puntos! ¡17 puntos del equipo de Navidad! Diego, Gustavo y Jordán, ustedes tienen la cantidad de... ¡18 puntos! ¡Llevan la delantera hasta ese momento! ¡Por un punto llevan la delantera! Ahora vamos con el siguiente concurso, que son puntos quíntuple, así que aquí puede cambiar todo el panorama. Les voy a presentar a las tres personas que van a colaborar con nosotros en ¿Quién se la supo? Tenemos aquí a Lisbeth, a Lucio y a Brenda. Vamos a conocer un poquito de Lisbeth. Estoy aquí con Lisbeth, ¿te dedicas a...? Soy emprendedora, a negocio propio. ¿De qué? De boutique de ropa para dama. ¡Ah, perfecto! ¿Para todas las edades? Pues sí, pero de adolescente a... Pues sí, 50, 60. Pero para dama, para todas las edades. Lisbeth, que vende pacas. No, no, no. Y es emprendedora. Muy bien, tiene una boutique. Muy bien, Lisbeth. Ahora vamos a conocer a Lucio. Aquí estoy con Lucio, que él es especialista en aires acondicionados. Así es. Dígame usted, ¿cómo le hace cuando la mujer se le pone así como con mucho calor? Ah, no, pues hay que soportarla, sí. Hay que soportarla y aguantarla lo más que se pueda, porque si no, cuidado, ¿no? ¿No le baja la temperatura al... No, baja la temperatura, sí. Por muy frío que esté, no baja la temperatura. Lucio, el mártir que tiene que aguantar a su mujer con esas altas temperaturas. Ahora conocemos a Brenda. Aquí estoy con Brenda. Brenda, que es ama de casa. Así es, ama de casa. ¿De cuántas eres ama? ¿De cuántos? Ah, nomás de uno. ¿Hay niños? Tres. ¿Tremendos o no? Bien, tremendos. Ama de casa, muy fiel. Tenemos aquí a mi querida Brenda. Es momento de yo hacer la pregunta y ustedes tendrán que decidir quién se la supo, ¿ok? Así es que pongan mucha atención. Y es la primer pregunta. ¿Cuál es el río fronterizo más caudaloso de México? ¿Ustedes quién creen que se la supo? Equipo de Navila. El río... ¿Quién creen que se la supo? Yo creo que es... ¿Quién? Lizbeth. Lizbeth. ¿Y ustedes? Lizbeth. Lizbeth también. Vamos a ver si Lizbeth se la supo. Amazonas, no sé. ¿El qué? Amazonas. ¿El río Amazonas? Ajá. Sí. Porque el aumento de decir es que Lizbeth no se la supo. No hay puntos para esa primera pregunta para ninguno de ustedes. Pero Lucio, sí se la supo. Vamos a ver la respuesta. El río Bravo. El río Bravo. Corto, conciso, pero no digo el río Bravo. Muy bien, Lucio, pero pues nadie de aquí confió en ti. Vamos a ver ahora con la siguiente pregunta. ¿De qué estado de la República Mexicana se dice son originarios los mariachis? ¿Quién se la supo? ¿Chelita? ¿Quién se la supo? Lucio, Lucio. Brenda. Brenda. ¿Y ustedes? Lucio. Lucio. Ok, vamos a ver la respuesta de Lucio. De Guadalajara, Jalisco. ¿De qué estado? De Jalisco. Perfecto, muy bien. Tienen cinco puntos, pero vamos a ver si se la supo. También, Brenda. También, Brenda. ¿De un estado de Jalisco? También se la supo. Tienen cinco puntos más. Vamos por... Eh, pues sí. Dudosa, pero se la supo. Dudosa, pero se la supo. Vamos por la siguiente pregunta. ¿En qué años llegaron los primeros coches a México? ¿Quién se la supo, Navila? Lucio. Lucio. ¿Y ustedes? Lucio. Lucio. Lucio, sí. Bueno, vamos a ver la respuesta de Lucio. En 1950. Y Lucio no dio la respuesta correcta. Así es que Lisbeth era la que la tenía correcta. Vamos a escuchar a Lisbeth. A 1902 o 3, ¿no? ¿1902 o 3? Sí. En esos dos, ¿no? 1902 o 1903. Pero por ahí. ¿Por cuál te vas de esas dos? 1903. Y efectivamente, efectivamente fue 1903. Y Lisbeth tenía la respuesta correcta. Vamos por la última pregunta. Hay que desempatar porque van muy parejos en esta ronda de preguntas. Vamos a ver. Así es que no se me vayan. Este, pues, obviamente con la marea. Vamos a ver. ¿Qué presidente mexicano fue asesinado en 1913 por Victoriano Huerta en un golpe de Estado? ¿Quién se la supo? Chelita. Lucio. Lucio. ¿Y tú, Navila? Ay, esto se la apuestan todo a Lucio. Entonces. Pues Lucio. ¿A Lucio? ¿Seguros? Pues bueno. No, yo digo que... Vamos a escuchar la respuesta de Lucio. Maximiliano, no. No lo recuerdo, la verdad. Pues no lo recordó y no tienen las respuestas correctas. Y quien sí se la supo fue Brenda. Vamos a escuchar su respuesta. Francisco I. Madero. Ok, Francisco I. Madero. Y era correcta y nadie apostó por mi querida Brenda. Así es que... Pues ni modo. Vamos a sumar juntos quién pasará al hexágono. No me le cambien. Seguimos en... ¡Adi Vigana! ¡Adi Vigana! Que pasen una tarde muy agradable y la posibilidad de llevarse esos regalos que tenemos para ustedes. Adivivigana.com Ok, llegó el momento de decir la verdad, los puntos totales, los que definen quién pasa al hexágono y tendrá la oportunidad de poderse llevar esos regalos que tenemos el día de hoy. Chelita, César, Valeria y Samuel. ¡No, no, no, no te me pongas tan nerviosa, Chelita, eh! Ustedes tienen la cantidad... ¡No se me desmaye tampoco! ¡No, no, no, no! Ustedes tienen la cantidad de... ¡22 puntos! ¡22 puntos! Y el equipo de Navila, de Diego, de Gustavo y de Jordan, ustedes tienen la cantidad de... ¿Qué pasó a Navila? Estoy nerviosa. ¿Qué tan nerviosa estás? Tienen 23 puntos, son el equipo. ¡Ganado el equipo azul! ¡El equipo azul, señoras y señores, festejando! ¡Oh, Dios! ¿Pero quién viene por ahí? ¿Quién viene? ¡Oh, no! ¡El Rexito! ¡Rexo! ¡Que viene, obviamente, a llevarse! ¡Van para afuera ya, porque los puede comer con sus grandes colmillos! ¡Saliendo del estudio, por favor! ¡El equipo perdió! ¡Eh! ¡Por eso! ¡No, no, no! ¿Qué le hacen? ¡No le impuso nada de miedo, señoras y señores! ¡Ah, qué caray! ¡Qué caray, qué caray! ¡Bueno! ¡Rexito! ¡Rexito, estás bien! ¡Pobre Rexito! Bebé, bebé, ¿todo bien? ¿Todo bien? Bueno, a lo que nos truje. Muy bien, son los ganadores. ¡Tengan que ir al hexágono! Pero primero, vamos a ver de qué trata adelante. ¡Hexágono! Tu misión final será mencionar todos los lados para llevarte el regalo final de 15 mil. Si completas cuatro lados, serán 6 mil. Recuerda que solo te podrán dar palabras clave. ¡Mucha suerte! En el hexágono, el equipo azul decidió que jugara Diego con Avila. Así es que, tienen dos minutos, no se puede pasar. Ya conocen las reglas. Si completas cuatro lados, si se termina el tiempo, se llevan un regalo de 6 mil. Si completas los seis lados, se llevan el regalo de 15. Si por error, Avila te dice la palabra importante, no hay posibilidad de llevarse ninguna de estas dos opciones. ¿Ok? ¡Ay, qué nervios! ¡Qué nervios! Pero, vamos a tranquilizarnos. Vamos a bajar las luces. Para que se concentren, ponemos dos minutos en pantalla. Es momento de iniciar... ¡Adi Vigana! ¡Adi Vigana! Levantarte temprano, que te regañen tus papás, tener que pedir permiso... ¿Cosas que te regañen tus papás? No. ¿Reglas de cosas que te regañen tus papás? Que te pongan los cuernos, que reprobar injustamente... ¿Cosas que haces con deshonestidad? No. ¿Con... ¿Infidelidad? No. Con... Este... Que te... Asociar las palabras que te está diciendo ella, para que llegues a la idea. Sí, o sea... ¿Reglamento? ¿Políticas? Sentir algo. ¿Sentimientos? Pero... Repasa lo que has dicho, repasa lo que has dicho, Navila. Ok, este... Sentir algo, pero... O sea... Que... Te desagrada, pero... O sea... ¿Enoja? ¿Cosas que me enojan mis papás? ¿Algo por decir, pero omite la última palabra? ¿Cosas que me enojan? ¿Y un sinónimo? ¿Cosas que me enojan... ¿De la última palabra sinónimo? ¿Cosas que me enojan... ¿Cosas que... ¿Centimientos que hacen que me enoje? No, no, no. O sea, cosas que estás bien. Solamente la última palabra, pues... O sea, un sinónimo. Sinónimo. Además de enojar, ¿qué otra palabra es? O sea, hacia una persona, por ejemplo, dices. ¿Enojar? No. Cuando no quieres a una persona, la... O sea... ¿A coraje, coraje? ¿Parecido? Envidia. No, no, no. De lo que dijiste, de coraje, pero algo parecido. Sinónimo a coraje. Sinónimo a coraje. Cuando dices algo así como con mucho... Enojo, frustración, este... ¿Ves parecida a enojo? Enojo. Ajá. Híjole. Este... Cuando le agarras así como ese sentimiento... ¿Resentimiento? Parecido. Coraje, rabia, furia. Voltealo, voltealo y es cosas que odias. Ay, Dios mío. Sí, cosas que odias. Levantarte temprano, que reprudes materias. Iba muy bien, Avila, pero te los pusiste un poquito nervioso. Diego, invito a que pase, por favor, Gustavo y Jordan. Vengan también para acá, Samuel, Valeria, Chelita y César. Porque vamos a despedir este programa e invitar a toda la gente. Que se venga a divertir, mándanos su correo. Adivigana, arroba, multimedios, punto com. Equipo de tres, con nombre, edad y teléfono, que es muy importante. Aquí los esperamos. Espero que se hayan divertido. No se van con las manos vacías. Aquí tenemos un detalle para todos ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Esto fue... ¡Adi Vigana! ¡Adi Vigana!